Amicali, un son ¡Cómo! A ti mi tierra querida Es que va mi inspiración Porque te llevo en el alma Me sale de corazón De todas las más hermosas Cali, tú eres la mejor Por eso a ti te cantamos Cali este sabroso son Por eso a ti te cantamos Cali este sabroso son Sí Cali, sucursal del cielo Famosa en el mundo entero Cali, tú eres lo mejor Por eso a ti te cantamos Cali este sabroso son Por eso a ti te cantamos Cali este sabroso son Cali, que hermosa tú eres 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 Cali este sabroso son Tú tienes todo, tienes encanto Te queremos tanto, para que este son Cali cuando yo te canto, siento profunda emoción Que me invade todo el alma, me sale del corazón, lo digo yo Tú tienes todo, tienes encanto Te queremos tanto, para que este son Tierra de grandes arceros, que se han inspirado en ti Ahora que me toca a mí, te canto con emoción mi cali bella Tú tienes todo, tienes encanto Te queremos tanto, para que este son Y este mi lindo son Tú tienes todo, tienes encanto Te queremos tanto, para que este son Para todos los que vienen, a la tierra de la caña Oigan bien lo que les digo El que llega aquí se amaña, se amaña Tú tienes todo, tienes encanto Te queremos tanto, para que este son Al cantar pongo mi empeño Y orgulloso yo me siento De haber nacido en mi cali De saber que soy caleño, caleño Tú tienes todo, tienes encanto Te queremos tanto, para que este son Y este son De los punteres Con amor